Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios. Y rezar, voy a gritar, y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor que puedo ver, que sería de mí sin más fe que yo tengo en ti. Por más que sufra, te agradezco Señor también se lloró, te agradezco Señor por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco Señor por otro día. Te agradezco Señor por eso digo, te agradezco Señor por las estrellas, te agradezco Señor por la sonrisa. Te agradezco Señor por la sonrisa. Te agradezco Señor por la sonrisa. Una vez más, te agradezco Señor. Informe 24, primera emisión. Con Odilon García. Informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigas y amigos, les saludamos con el gusto de siempre. Buenos días a todos ustedes en esta mañanita hermosa en la ciudad de Tijuana, Baja California. Les saludamos con muchísimo gusto a través de la doble X y por supuesto le tenemos a usted el reporte de la temperatura en este momento. 18, bueno 19 grados, perdón, 9 grados centígrados, vamos a llegar a los 21 grados, 9 grados centígrados, temperatura ambiente, un descenso en la temperatura. 21 tendremos como máximo para la región Tijuana San Diego y bueno tendremos para mañana miércoles 22 como temperatura máxima, hoy 21. Jueves de 23, viernes 22, sábado a la baja con 20 grados centígrados máximo, domingo 21 y lunes 19 grados centígrados con un 45% de probabilidad de lluvia para este próximo lunes en la región Tijuana con San Diego. Estimado Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal caballero? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa en este martes 19 de octubre 2021. Mesa Informativa, 16 años con información local, nacional e internacional desde el año 2005. Disfruten este día con una sonrisa, no bajen la guardia, la salud es primero y todos a cuidarnos. Si usted se cuida, cuida a los demás y el COVID-19 sigue presente. Odilon García, la voz de la noticia. Muchas gracias, estimado Julio, 48 Fahrenheit. En este momento la temperatura ambiente en la región Tijuana San Diego tendremos 70 Fahrenheit como temperatura máxima. Para mañana miércoles la máxima de 72, jueves a los 73, viernes otra vez a la baja 72. Sábado máxima de 68 Fahrenheit, domingo 70 Fahrenheit. Y el lunes la disminución en la temperatura a los 66 Fahrenheit, le decía usted, con un 40-45% de probabilidad de precipitación pluvial durante el día. Les saludo nuevamente y le tenemos como siempre un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, la República Mexicana, también en el mundo. Acompáñenos, la información está lista y es para usted. Este 3 de noviembre inicia la campaña nacional de vacunación, esta vez contra la influenza, destinada a la población con más alto riesgo de complicación en materia, en manera de preponderancia, a personas de 60 años y más, igualmente a los niños de 5 años de vida, también personas con ciertas enfermedades crónicas. Antes de que comiencen las especulaciones, esta vacuna la puede usted aplicar, usted la puede conseguir obtener independientemente de la vacuna contra el COVID-19 que se haya aplicado e incluso se podría recibir de manera simultánea. El COVID-19 en México podría llegar al punto mínimo absoluto en la pandemia. En la siguiente semana, dijo el doctor Hugo López-Gatell, el epidemiólogo resaltó que esta semana será la que mayor abasto tendrá de vacunas contra el COVID-19. Estados Unidos reitera que para cruzar a su territorio, usted requerirá su cartilla de vacunación, una prueba de que ya se puso la vacuna completa en sus dos dosis, en el caso de Pfizer. Pfizer también aceptan Sinovac, igualmente Moderna, Johnson & Johnson y hasta el momento, bueno, pues hay que esperar si la vacuna, bueno, hasta Seneca también es aceptable, hay que esperar a las vacunas Sputnik e igualmente CanSino, que hasta el momento no son aceptadas por los Estados Unidos. Baja California inició este lunes con 1,078 casos activos de COVID-19, de los cuales 48 contagios se confirmaron en las últimas 24 horas, tiempo en el cual además perdieron la vida 16 personas a consecuencia de esta enfermedad. La Secretaría de Educación en Baja California confirmó que se han detectado 74 casos de COVID-19 al interior de varias escuelas en la región, hay 94 casos sospechosos hasta este momento, esto no implica que se suspendan las clases presenciales. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, reveló que ha recibido entre 6 y 7 ofertas de trabajo en la Federación, una serie de propuestas que ha hecho personalmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer en entrevista con mi compañera Dorelena Cortés, dijo, ¿ya viste lo que publicaron en El Milenio? Dijo, pues no, chécalo. Y cuando lo revisa Dorelena decía, el presidente de México afirma que Jaime Bonilla se va a ir donde él quiera. Así quiero yo también, Julio. Como parte de la encomienda de la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez de atender las problemáticas que aquejan a los ciudadanos, la Dirección de Protección al Ambiente realizó un operativo de inspección en un depósito irregular de residuos urbanos en Colinas de Agua Caliente, el cual fue suspendido. Una agenda correctiva, una oposición responsable, son las promesas de Mario Osuna a los militantes del Partido Acción Nacional para los próximos tres años que esté al frente de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. Berta Alicia Sánchez Lara es, desde este domingo, la nueva dirigente del Movimiento Ciudadano en Baja California, en tanto que Alcibiades García Lizardi funge como presidente del Consejo Estatal del Partido. Esta renovación en la dirigencia se dio en el marco de la Tercera Convención Estatal del MC, el Movimiento Ciudadano, al que asistieron dirigentes nacionales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California hizo un llamado a las autoridades estatales salientes y entrantes a construir un escenario de paz para el ejercicio periodístico en la entidad, subrayó el Ombudsperson Miguel Mora. En reunión con representantes de la Asociación de Bancos de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fernando Sánchez, explicó que está en marcha una estrategia integral para prevenir robos en la zona bancaria de esta ciudad. Dos hombres que fueron asesinados habrían sido localizados ayer por la mañana envueltos en lonas en el interior de una zanja en la colonia Terrazas del Valle, lo que representa la continuidad desafortunada de la violencia. Elementos de la Policía Municipal de Tijuana fueron atacados a balazos este lunes por la noche en la delegación de la mesa. Esto provocó una intensa persecución en la que se resaltaron las detonaciones de arma de fuego en diversos puntos de la ciudad. Culminó con la detención el arresto de cuatro personas. El asesinato de Johnson Omega, profesor de origen haitiano que residía en Tijuana, causó molestia e indignación entre la comunidad de haitianos en México. Wesley Desir, quien también es originario de Haití y se dedica a impulsar clases en esta frontera, lamentó la ejecución de este con nacional, pidió se aclare su asesinato. El gobierno de México apoya el plan que enfrenta las causas y consecuencias del cambio climático propuesto por el presidente Joe Biden, porque el gobierno de Estados Unidos tiene voluntad para que programas como Sembrando Vida se amplíen y se enfrente la migración, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Cámara de Diputados aprobó en lo general por 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones el dictamen de la misericordia fiscal para el ejercicio 2022 remitida por el presidente México el pasado 8 de septiembre como parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. El barco de rescate Sea-Watch navega por el Mediterráneo con 400 personas a bordo. Tras efectuar ayer varios rescates, informó la organización, la ONG alemana Sea-Watch, en su cuenta de Twitter, un rescate de personas migrantes allá, precisamente en el mar Mediterráneo. Rusia batió el martes un nuevo récord en decesos por coronavirus, en tanto el rápido aumento de los contagios va en incremento en la presión sobre el sistema de salud del país ruso, el cual se encuentra en colapso. Finalmente, decirle a usted que hoy, sí, hoy martes 19 de octubre, sí, sí, sí hay vacunación, podrá usted recibir vacunas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, exclusivamente segundas dosis en nuestra ciudad de Tijuana, Baja California, en el Instituto de Movilidad Sustentable, el Instituto de Movilidad Sustentable, que se encuentra en la carretera libre a Tijuana, Tecate, a las ocho de la mañana comienzan y terminan a las dos en punto. Así que, bueno, sí hay vacunación, es peatonal, hay AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. Estas son las mañaditas de cantar el rey David, qué canciones tan bonitas las que se canta David. Bueno, mandamos muchas felicitaciones a todos los cumpleaños de ambas Californias, a todos los que festejan su romástico, hoy, el Día de su Santo también. Saludamos a Isaac, Renato, Pablo, Ptolomeo, Lucio, Aquino y Odín. A todos ustedes, muchísimas felicidades, queridos amigos. Odín, si hubiese que valorar al mismo tiempo la fuerza y la belleza, la originalidad de los nombres, el de Odín se llevaría las palmas en la gran divinidad escandinava, origen del mundo, de los dioses, de los hombres. Dicen los que saben que procede de la raíz Od, del verbo Bada, en el cual se encierra la idea del espíritu del mundo, en el cual todo flota y que engendra con su acción la vida universal. Es una especie de dios total, es nuevo este nombre en la onomástica occidental, pero se está abriendo paso gracias a su gran belleza y su espléndido significado. Decir Odín es evocar un mundo, unos valores, unas virtudes, que nos retrotraen a un mundo mágico, en el cual la fuerza del espíritu era tan admirada y cultivada como la fuerza física. Muchísimas felicidades, Odín. Bueno, y con muchísimo gusto le presentamos a usted el paso de la humanidad a través de la historia mediante las efemérides, decirle que un día como hoy, 19 de octubre de 1810, se promulga el decreto de Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud. En un día como hoy, 19 de octubre de 1945, muere el general Plutarco Elias Calles, general revolucionario, presidente de México, en 1924 a 1928. Y en 1970, en un día como este, muere el general Lázaro Cárdenas del Río, revolucionario, presidente de México, en el periodo 1934 a 1940. Cada 19 de octubre se celebra en el mundo el Día Internacional del Cáncer de Mama. ¿Por qué se celebra el Día contra el Cáncer de Mama? Esta fecha busca sensibilizar y concientizar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mama regular, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de las Catedrales para rendir un tributo a los templos catedralicios, dada su importancia social y religiosa en la humanidad. En un día como hoy, 19 de octubre del año 2021, se rindó homenaje a una de las expresiones artísticas más notables y reconocidas del mundo. Se celebra el Día Mundial del Ballet, con la colaboración de las principales compañías de ballet en todo el mundo, ejecutando diversas actividades tales como transmisión de presentaciones, clases en vivo, charlas y también, ¿por qué no?, entrevistas. Hoy es el día en el cual rendimos homenaje a esta expresión artística las más notables y reconocidas del mundo. Celebramos el Día Mundial del Ballet. Bueno, vamos ahora directamente a la información para mencionarle, para comentarle a usted que este 3 de noviembre inicia la campaña nacional de vacunación contra la influenza, destinada a la población con más alto riesgo de complicaciones, de manera preponderante, los mayores de 60 años, de 6 a 5 meses a 5 años de vida, de 6 meses a 5 años de vida, y también personas con ciertas enfermedades crónicas. Aunque el plan se iniciaba normalmente en octubre, la subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, a cargo del doctor Hugo López-Gatell, explicó que esto tiene dos causas, la reducción de casos de influenza y la decisión de no empalmar o confundir a la gente con la vacunación anti-COVID-19, aunque de ser necesario, se podría empalmar ambos biológicos sin ningún problema o complicación. Ahí tiene usted entonces. Tengo el audio del doctor Hugo López-Gatell esta mañana. Sí, con mucho gusto. Aquí se lo presento a continuación. Vamos a escucharlo. Con mucho gusto, Liliana Noble de Pulso Saludable. Efectivamente, el 3 de noviembre vamos a iniciar la vacunación contra la influenza. Y brevemente aprovecho para comentar la razón por la que empezamos en noviembre y no en octubre, situación que debe quedar muy clara. Durante la temporada de influenza 2021-2022, se ha notado en todo el hemisferio norte lo mismo que ocurrió durante la temporada anterior, 2019-2020, perdón, 2020-2021, que es una reducción casi absoluta, casi completa de la circulación de los virus influenza. El fenómeno no se ha terminado de explicar por qué ocurrió, pero la idea general es que la gran mayoría de las intervenciones preventivas para el COVID-19 tuvieron un impacto en reducir la circulación del virus influenza. Es uno de los planteamientos que se ha hecho. Y esto nos permite ir con mayor tiento, tenemos mayor oportunidad de no iniciar en octubre. Ahora, ¿cuál es la motivación de diferir de octubre a noviembre? Que estamos terminando la vacunación contra COVID y no queremos ni confundir a la población teniendo dos esquemas de vacunación al mismo tiempo ni tampoco distraer al personal en dos operativos de vacunación. No hay ningún problema con que se puedan usar las dos vacunas por las mismas personas, eso debe quedar muy claro. Quien se vacunó contra el COVID se puede vacunar contra la influenza y se puede incluso usar las vacunas simultáneamente. Entonces, si hubiera alguien que quedó rezagado de vacuna COVID y durante noviembre o diciembre se está vacunando, también se puede vacunar contra la influenza. Pero el operativo masivo no quisimos combinarlo y dado que existe mínima circulación de los virus influenza en todo el hemisferio norte, preferimos diferirlo hasta inmediatamente después de terminar la vacunación contra COVID que será el 31 de octubre. Entonces, 3 de noviembre estaremos arrancando la campaña de vacunación contra la influenza. Recuerden que la campaña contra la influenza va destinada a la población de más alto riesgo de complicaciones, personas de 60 y más años de vida, de 6 meses a 5 años de vida y también personas que tienen ciertas enfermedades crónicas que son muy semejantes o casi idénticas a las que se consideran como riesgo en COVID-19. Doctor Gatelli, con esto que nos explica, ¿podríamos pensar entonces que no va a haber una sindemia? ¿Eso se podría descartar o la posibilidad siempre estará vigente de los dos virus circulantes? En epidemiología, en salud pública, siempre estamos expectantes. Nada se puede garantizar, nada se puede afirmar que ocurra o no ocurra. Lo que estamos es expectantes. Hasta este momento, en el hemisferio norte, existe circulación mínima de los virus influenza y monitoreamos todos los días cómo es la circulación en el país de los virus respiratorios. Monitoreamos más de 15 virus respiratorios, tanto en la vigilancia clínica como en la vigilancia por laboratorio. Bueno, como periodistas, estamos obligados a hablar de manera sencilla para la población. Si usted no entendió que es sindemia, entonces está mal aplicado el término. Así de fácil. Tiene que haber un lenguaje más sencillo. En este caso, decirle que la sindemia son dos epidemias al mismo tiempo. ¿Podemos descartar que no va a haber dos epidemias a la vez? Esa era la pregunta para que la población pudiera entenderla mejor. Y yo sé que hay mucho público que es culto y sabe muy bien qué es esta sindemia, que es la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes, incluso hasta secuenciales. Pero, pues, digo, la verdad, ¿quién puede asegurar esto? Nadie. ¿Por qué? Porque depende de la población y depende también de los momentos históricos que estamos atravesando en este preciso momento relativo a una pandemia que se ha estacionado en diferentes puntos del mundo y que aquí, en Baja California, en todo México, sigue presente. como dice todos los días Julio Rodríguez, digo, hay buenas noticias en términos de los números que presenta a nivel nacional. Son buenos los números a nivel nacional, pero esto no quiere decir que ya echemos las campanas al vuelo y no vaya a pasar absolutamente nada. No, definitivamente no. Ahí lo pongo, pues, en perspectiva para que usted se siga cuidando más que nada. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 27 ya en el reloj. Una pausa y regresamos a esta mesa informativa. En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Camarón mediano sin cabeza, 179.90 el kilo. Azúcar del Rancho del Tío, 907 gramos, 19.90. El mandado, hasta la puerta de tu casa. Compre nuestra app, llama o envía WhatsApp al 664-386-9475. ¡Qué barato! Vigencia, al 21 de octubre. Habla Cecilia Patrón y Marco Cortés. En el México de hoy, a algunos les va bien y a otros cada vez les va peor. En el 2018 te dijeron primero los pobres. Hoy ya son casi 34 millones de nuevos pobres en México y más de 2 millones pasaron a la pobreza extrema. Y de los pocos que tienen un trabajo o cuatro, que cada 10 no les alcanza para vivir. El PAN genera inversión, acaba con la pobreza creando empleos y oportunidades. Estamos unidos por un México mejor para todas. Todos. Gracias por tu restando. Vamos juntos por un México mejor. PAN. De manera histórica, el Tribunal Electoral emitió sentencias que permitieron integrar la Cámara de Diputados y el Congreso de Nuevo León de manera paritaria. 50% mujeres y 50% hombres. El Congreso de la Ciudad de México estará conformado mayoritariamente por mujeres y en el Estado de México se alcanzó la cifra inédita de 37 mujeres. El Tribunal Electoral refrenda su compromiso con la participación política de las mujeres. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años protegiendo tu elección. En el Florido con nuestros precios todos ganan. Pulpa larga de red, 129.90 el kilo. Salchicha con pavo del Rancho del Tío 900 gramos, 49.90. El mandado hasta la puerta de tu casa. Compra nuestra app. Llama o envía WhatsApp al 664-386-9475. ¡Qué barato! Vigencia al 21 de octubre. Capacítate, especializa tus destrezas y aprovecha la tecnología en CECATI, el sistema de capacitación por el trabajo industrial más importante de México avalado por la SEP. Con dos centros en Tijuana, CECATI 6 en el Rubí y CECATI 144 en el Murúa. Disponemos de capacitación presencial o en línea según sea la especialidad. Con horarios flexibles de lunes a sábado. Búscanos en Facebook como CECATI 6 y CECATI 144 oficial o marca 664-684-5948 o 664-623-0133. La reforma judicial es para ti. Juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas, tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo, defensores públicos, verdaderos abogados del pueblo, justicia digital más ágil. La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en entornos como la casa. Todas y todos tenemos la obligación de protegerles. Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas. Tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto. Escucha, protege y denuncia. Marca al 911. Gobierno de México. Información importante. Atención Tijuana. Hoy continúa la jornada de vacunación de segundas dosis exclusivamente. Segundas dosis de las vacunas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac contra el COVID-19. Acuda a aplicarse el reactivo para completar su esquema de vacunación. Es muy importante y recuerde el único sitio 100% peatonal es en en el Instituto de Movilidad Sustentable Imos en el Florido. A partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas 2 de la tarde. Acuda a aplicarse el biológico hoy martes 19 de octubre. Y el COVID-19 sigue presente. Con otra información importante próximo lunes 8 de noviembre se abrirán las fronteras. Escuchó muy bien. Lunes 8 de noviembre se abrirán las fronteras. Usted podrá cruzar a la Unión Americana. Usted podrá cruzar a los Estados Unidos con su certificado de salud y su pasaporte vigente. comuníquese con nosotros teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 Nuestro Whatsapp para que usted mande un mensaje de voz de texto fotografías o videos el Whatsapp es 663-200-5649 663-200-5649 Continuamos con más información por supuesto con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XC XX 1420 amplitud modulada desde la ciudad de Tijuana Baja California México con toda la información local nacional internacional nacional y si le repito a usted si se puede poner la vacuna incluso si usted no se ha puesto ninguna de las del COVID y comienza usted su esquema también se puede vacunar contra la influencia son dos virus digamoslo así diferentes dos reactivos que no se contrapone uno con el otro Baja California inició este lunes con dos mil setenta y ocho casos activos de COVID-19 a los cuales cuarenta y ocho contagios se confirmaron en las últimas veinticuatro horas tiempo en el cual además perdieron la vida dieciséis personas a consecuencia del coronavirus Alonso Pérez Rico secretario de salud en la entidad dio a conocer que del total de personas infectadas mil novecientas diez son pacientes ambulatorios ciento sesenta y ocho se encuentran hospitalizados de estos sesenta y siete permanecen intubados y entre ellos sesenta y cuatro no tienen ninguna vacuna y los tres restantes tienen su esquema completo de vacunación al respecto el funcionario indicó que pese a estos números en Baja California se tiene controlada la pandemia toda vez que si bien se ha incrementado el número de casos activos esto es porque se realizan más pruebas y los casos detectados en su mayoría dijo son leves no requieren de hospitalización debido a que se trata de personas ya vacunadas para este lunes Baja California tiene un acumulado de sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro casos positivos desde el inicio de la pandemia siendo Mexicali el municipio con mayor número de casos con veinticuatro mil setecientos setenta y nueve seguido de Tijuana con veintitrés mil trescientos dieciséis Ensenada con nueve mil cuatrocientos setenta y tres y San Quintín con dos mil seiscientos treinta y ocho Tecate igualmente presenta un número de dos mil trece y Rosarito con mil quinientos cincuenta y dos San Felipe con ochocientos sesenta y ocho casos en defunciones por COVID se tiene un acumulado de nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco personas quien nos llamó vía telefónica nos puede volver a marcar por favor aquí le vamos a contestar con mucho gusto ahí está la llamada telefónica sus órdenes buenos días buenos días hola hola Amparo bienvenida aquí estamos le agradezco mucho pues que tenga este medio para pues hacer una denuncia fíjese que el transporte de nuestra ciudad cada día está peor si por ejemplo yo uso los taxis rojo y negro que van para la mesa y nos llevan casi encima y dice que la sana distancia quien sabe donde se quedara el trato el trato que nos dan también es indigno ni siquiera se paran cuando nos vamos a bajar si son los verdes y blancos que ven del centro al infonaví a lo más del porvenir es lo mismo la mayor parte igual el otro día casi me golpea mi espalda porque no no se paró completamente para que me bajara y el otro día hacía un comentario entre compañeros ahí del azul y blanco de los que vienen de la jardín al centro del centro de la jardín que habían hecho los autobuses chiquitos pequeñitos para que así la gente entendiera que tenía que bajar de peso se subió una señora que por sus senos le pegaban a un lado y dos una guita le pegaban a los otros del otro lado y pues ella se sentía incómoda y el compañero le dijo pero ay ya de lazo llegan como se les ocurrió comprar estos carros y que no se te dijo no sea propósito lo hicimos para que así la gente aprenda a adelgazar y quepan más personas en el carro y el otro día una señora que llevaba molecas también fue indigno ella se subió de rodillas porque no hay rampa no hay nada para seres humanos sino para animales un juez se levantó de su asiento y la subió pero cree usted que es justo que pagamos el transporte más caro de la república y hasta de rodillas tienen que subir algunas personas por sin discapacidad y ayer me pasó algo peor que eso pero gracias a Dios tenemos el medio de usted para poder exponer lo que lo que sufrimos todos los días y no es que sea masoquista ni nada por el estilo pero el quedarnos callados es a la par o decir que estamos muy conformes con lo que nos hacen a las 2 de 15 a volver el autobús número 0 2 2 4 de las Libranco que tienen la ruta de centro a la Jardín pues fíjese yo traía yo traía en mi en mi este carrito en mi le decimos diablitos traían dos paquetes de clínicas y el peso vienen siendo 6 kilos yo me me quedo sorprendida de como como no 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 entonces me subió pero mira con el coraje que me subió diciéndome que como era posible que me subiera con tanto cochinero que traía dijo yo no traigo cochinero traigo dos paquetes de clínicas que pesan 6 kilos traigo mi diablito que que es de los que son para papelería angostitos no creo que son de los cuadrados grandotes angostitos pues total que me subí y me cobró tres boletos ok como la ve y me los cobró porque yo no traía feria y le dije cóprense mi medio y quédense con con el resto venga aquí agarra 15 pesos me dijo no usted paga 21 pesos porque traía ese que lo va a poner pues en que lo voy a poner le digo yo voy a ocupar un asiento vean lo delgado que estoy pues como me está cobrando digo pues si eso es pues me cobró 21 pesos imagínense si eso hacen con el leño verde que harán con el seco y total que se vino diciendo miles de cosas le dije ay su amargura es tan grande señor mire yo me subo a su transporte porque no tengo otro le puedo asegurar que si hubiera otro transporte no me subía pero desgraciadamente este es el único que tengo y me dijo pues es que es para subir gente no le dije es para subir animales pero que quiere que haga si es lo único que tengo entonces yo quiero decirle a toda nuestra ciudad de Tijuana apoyemos luchemos para que tengamos un mejor servicio de transporte como es posible que pasamos la línea oigan que esperanzas que un chofer nos diga una palabra en el mismo momento lo despide tienen rampa tienen lugares para discapacitados hasta que está sentado el chofer lo sienta lo amarra lo acomoda y como es posible que nosotros ni siquiera tengamos un autobús digno para subirnos ahí queda en el aire si quiere transporte azul y blanco hacer algo yo sé que están poderosos que están bien coludidos por donde quiera pero para Dios no hay un imposible y el número del autobús es el 0 224 y el señor es una persona de más de 70 años o de eso cara redonda tiene un peso como más o menos de 80 kilos y su estatura es unos 65 más o menos con un rostro tan caído tan amargado que pobrecito que le cuesta dejar su malete en su casa antes de ir a trabajar de hecho esas personas de la tercera edad son dueños de los autobuses y miren casi todos los que y digo yo eso porque comentan con los compañeros hacen pláticas de las gisternos y no se imagina que si uno tuviera una grabadora ahí los dejaba uno de todo lo que dice no no te preocupes lo que pase nomás ya sabes que licenciado fulano ni te preocupes y aquí está el número y bueno entre ellos se echan todo esto entonces pues ahí lo dejo en el aire ojalá y este señor deje su maleta antes de irse a trabajar y si ya está cansado pues que le deje lugar para un joven que si tiene ganas de trabajar el 0224 azul y blanco que tiene la ruta jardín y centro y centro jardín que barbaridad bueno ahí tenemos ya tomamos nota en torno a esta denuncia lo vamos a pasar a la autoridad estatal porque es la que regula hoy el transporte y espero que haya una respuesta satisfactoria no solamente para amparo sino para todos lo que utilizamos este tipo de transporte donde es muy necesario pues un examen psicológico son personas que son servidores del público así que bueno pues ahí queda Amparo mil disculpas a nombre de la humanidad por supuesto y ojalá espero verdaderamente que esto no pase no sea el común denominador de todos mis amigos que bueno pues nos brindan el servicio del transporte gracias Amparo que Dios los bendiga a todos adiós hasta luego gracias y muy buenos días bueno pues ahí tiene usted me puse a pensar que bueno pues también en la visita del presidente de México varios transportistas no necesariamente ellos algunos transportistas federales buscaron platicar con el presidente para pedirle solución a una serie de problemas que tienen con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con sus rutas en el transporte binacional también fueron atendidos por cierto pero bueno ahí queda ahí queda este esta constancia que nos da Amparo del maltrato del abuso para cobrar dos y hasta tres asientos de una persona que cree que en el anonimato va a estar protegido y definitivamente no es así bueno pues ahí está ahí está esta información que nos aporta Amparo la verdad es que hasta pena me dio a escuchar esta vicisitud este tema tan de muy mal gusto muy mal gusto buenos días nos dicen nuestros amigos igualmente muy buenos días quienes están en el 663 200 5649 le mandamos un saludo por cierto a José Luis Pérez Canchola y bueno pues queremos platicar con él también le mando pues ya un mensaje un saludo gracias Richard por todo lo que dices hoy esta mañana muy buen día claro que sí muy buenos días a todos ustedes queridos amigos y a una persona me manda una un botellón de fabuloso y se me parece fabuloso este día ah bueno pues también a mí muchas gracias que amable voy ahora a comentarle a usted la Secretaría de Educación de Baja California informó que se han detectado 74 casos 74 casos confirmados de COVID-19 al interior de varias escuelas de la región hay 94 casos sospechosos el encargado de esta dependencia Gerardo Solís explicó que de los 73 casos confirmados la mayoría han surgido en Mexicali también en Ensenada donde reportan 23 respectivamente le sigue San Quintín donde hay 9 en Tijuana hay 7 en Tecate son 6 en Rosarito se han reportado 5 se informó que hay 8 escuelas cerradas en Baja California 4 en Mexicali 2 en Ensenada 1 en Rosarito otra en San Quintín respecto a los grupos indicó que hasta el momento se han cerrado 12 de los cuales 3 corresponden a la escuela de Mexicali 2 a escuelas de Tecate Tijuana Ensenada San Quintín respectivamente 1 a Playa de Rosarito en cuanto a los casos sospechosos detalló que 36 se ubican en Ensenada 23 están en Mexicali 11 en San Quintín 10 en Tijuana 6 en Tecate 5 en Rosarito Gerardo Gerardo Solís agrega que en comparación con las semanas anteriores los casos activos detectados en alumnos personal, docente y administrativo han disminuido hoy se reportaron 28 casos activos de personas que estaban en periodo de recuperación en sus casas de esos 28 11 se ubican en la capital del estado 8 en Ensenada 3 en San Quintín 2 en Tecate y 2 únicamente en Tijuana Bueno en el marco de la gira del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador realizó por los municipios que conforman Baja California el fiscal general del estado Juan Guillermo Ruiz estuvo presente durante la firma del decreto para la regularización de los autos chocolate y en ese nuevo decreto se establece un costo específicamente de 2.500 pesos por el trámite para la regularización de los autos usados de procedencia extranjera aplica para autos que ya se encuentran en territorio nacional va a permitir a autoridades de los tres órdenes de gobierno tener un control del padrón de unidades registradas ilegalmente esta acción permitirá además obtener tranquilidad de las familias de la entidad así como mejores resultados en el combate a la delincuencia otra herramienta fundamental que coadyuva en materia de seguridad en diversos puntos carreteros de la entidad dichos lectores de placas están conectados al centro de control comando y cómputo para el envío de información que sirve para la recuperación de los vehículos ilegales o bien que tienen reporte de robo continúa en el fortalecimiento de acciones que permitan blindar seguridad física patrimonial en los residentes de los seis municipios de la entidad bueno el gobernador de baja california Jaime Bonilla reveló que ha recibido entre seis a siete ofertas de trabajo en la federación una serie de propuestas que le ha hecho personalmente el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador el gobernador Bonilla concluye su mandato el último día de este mes de octubre cuántos días tiene octubre julio la noche de brujas treinta y uno treinta y uno correcto decimos a julio hoy le concedió bueno ayer le concedió una entrevista muy amplia por cierto a la periodista Dorelena Cortés una entrevista que además el gobernador Jaime Bonilla también publicó en sus redes sociales donde tenía más de mil doscientos espectadores observando esta entrevista la pregunta fue directa en torno a las ofertas que ha recibido el señor gobernador y la respuesta también dijo entre seis o siete seis o siete ofertas de trabajo pero el gobernador es una excepción en virtud primero toma en consideración que es un hombre que tiene setenta años y a los setenta años a usted le ofrecen siete carteras en el gabinete nacional para que usted escoja entonces le digo es soy géneris no no a nadie a quien le ofrecen eso a nadie nadie posiblemente una o dos bueno entiendo pero siete opciones si lo que quieras de hecho el gobernador le dijo a Dora Elena ya viste lo que publicó Milenio no 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 lo he visto a ver consíganme por favor su equipo le consiguió la nota la nota donde dice específicamente que el presidente le pidió que lo piense y que Jaime Bonilla va a ir a donde quiera donde él quiera pues wow bueno yo analizaba las opciones que tiene una primera opción es regresar al senado de la república donde recuerde que los cargos son irrenunciables él es el senador electo así que no cree usted que está tan contento con el papel de Novello sobre todo le cayó como decimos coloquialmente le cayó gordo en términos de una deuda que tienen con el consumo de agua por una propiedad allá en Ensenada un estero así se le denomina y que no había pagado en años y que no ha pagado todavía de hecho entonces bueno pues aquí en este caso me parece importante mencionar decirle que puede llegar a pedir ese puesto pues ya llegué así como le hizo en un momento determinado Arturo González Cruz no que iba y venía iba y venía pues en este caso nada más una vez ha pedido licencia Jaime Bonilla y fue para contender para la gubernatura de Baja California bueno ¿podría regresar? sí claro que sí claro que puede regresar por otro lado ¿podría en este sentido ser un secretario de Estado? claro claro que sí dentro de los ofrecimientos está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está igualmente la Secretaría de Bienestar que es una gran secretaría es la secretaría que apoya ahora no en Baja California sino a nivel nacional el proyecto del presidente de México el proyecto del apoyo a las personas más necesitadas y hay otras más en las cuales no quiso insistir bueno igualmente se le menciona como un presidenciable dentro de los tiradores que son ya sabe usted Marcelo que dijo yo quiero la actual gobernadora de la Ciudad de México así le podemos llamar antes era regente Claudia Sheinbaum el senador de senadores Monreal que ha estado teniendo un trabajo activo muy activo no lo habría mencionado hace algunos meses de manera muy abierta pero ahora sí Ricardo Monreal también quiere ser el candidato de Morena y ser el candidato de Morena es ser el candidato favorito en la contienda electoral y bueno pues básicamente serían aquellos que estarían compitiendo por la posibilidad de ser el candidato mire en este tema en este tenor mencionarle que cada vez que alguien busca o quiere o pretende en este sentido una candidatura pues es sacar la cabeza para que le den coscorrones pero vamos a ver es parte de la política nacional mexicana llamada telefónica a sus órdenes buenos días buenos días a la orden le quiero hacer un comentario le quiero dar seguimiento a lo que la señora Amparo hace un momento mencionaba el transporte en cuanto al transporte que tenía el municipio o tiene pues ahí veo yo las líneas y los canalitos o las separaciones que tiene las calles en un domingo me tocó ver a un camión rojo iba por la por la orilla de de uno de los bulevares ahí en la zona del río y pensé que era un camión X ¿verdad? pero resultó que era del municipio iba subiendo pasaje pero iba como si fuera una calafia o sea orillándose y metiéndose nuevamente al segundo carril se me hizo extraño ¿verdad? porque ya tenemos tiempo de que pues parece que no están circulando pero en este caso pues iba pues iba haciendo su su trabajo pero de una forma que no le correspondía ir subiendo el pasaje ¿verdad? entonces no más los he visto nada más en esta ocasión que le mencioné un domingo otro tema que le quiero mencionar ¿verdad? es en cuanto a lo que son productos en tiendas de autoservicio y tiendas de membresía pues están subiendo y bajando los precios constantemente algo parecido como el dólar ¿verdad? sube y baja sube y baja hay que estar muy atentos en cuanto a eso porque me he dado cuenta en el tiempo que estaba acudiendo haciendo haciendo ¿cómo le diré? pues haciendo rendir el dinero vaya para poder adquirir lo que necesito y me he dado cuenta ¿verdad? que hay que estar atento en el momento que llega uno a las cajas registradoras porque ellos son rápidos para cobrar y hay artículos que están vendiendo también en el momento que uno está queriendo pagar y pues no alcanza uno a ver entonces uno de ellos ¿verdad? es esa tienda de autoservicio que menciono ¿verdad? en cuanto a eso y ahora con sus nuevos sistemas tecnológicos que tienen que también puede uno pagar sin que sea atendido por un cajero nada más pasa los productos hay que estar atento porque me he dado cuenta que precios varían en cuanto a lo que marca la báscula lo que tiene el sistema ya programado y pues las tiendas de autoservicio lo saben que los que vamos vamos porque necesitamos el producto o porque pensamos que el producto lo están cobrando tal y como se muestra en donde uno lo toma entonces todo eso es un trabajo que tienen que hacer ellos internamente como parte de su control interno pero uno como consumidor pues también casi les tiene que ayudar yo me he visto ¿verdad? en esos casos ¿verdad? de que me siento como si estuviera trabajando en el supermercado aparte ¿verdad? ahora con ese tipo de tecnología que uno se cobra y se paga pues no me molesta a mí ¿verdad? porque pues es algo más automatizado y más rápido pero si me doy cuenta en esos en esos tipos de precios que parían por último acudía a una de las tiendas de membresía y el precio de un producto que estaba comprando se elevó un poquito le puedo decir que fueron como veintitantos pesos que lo tenían marcado en anaquel en esos veintitantos pesos menos y si uno no se fija el señor Odilon se lo cobran como lo tienen quizá a lo mejor el precio esté correcto pero son precios que se disparan y de repente a las dos o tres semanas lo vuelven a bajar a un precio pues que estaba en un principio y es así como que porque este producto cuesta más de lo que en dos o tres semanas lo había comprado wow bueno le voy a pedir por favor que nos deje su número telefónico voy a investigar específicamente este lugar yo le agradezco muchísimo pero si le dejas su número por favor con julio se lo voy a agradecer muchísimo este es un tema que tiene que ver con la profeco no tenemos profeco en mexical y aquí sí pero vamos a enfatizar en ello le agradezco mucho gracias y muy buenos no me cuelguen voy a la línea telefónica el diputado marco antonio blas que salina está con nosotros marco como estás muy buenos días muy buenos días muchísimas gracias bueno pues vimos en las redes sociales la publicación de la fotografía de marco blázquez que yo ya sabía que tienes amistad con el señor presidente y donde lo estás abrazando una foto muy simbólica con no todos los diputados reunidos pero si unos cuantos muchos son los llamados pocos los elegidos dilucídanos en torno a esta visita y sobre todo este acercamiento que tuviste con el presidente marco por favor fíjate que yo estuve en dos eventos es por asuntos sanitarios más que sí de seguridad en tanto no se modifiquen los semáforos a nivel nacional los eventos del presidente pues están sumamente limitados incluso pues básicamente en común nosotros en común de la gente lo podemos accesar pues a través de las redes solamente ingresan a los recintos propiamente pues las autoridades elementales esenciales ¿no? como le llamamos y obviamente los miembros del presidio sin embargo yo estuve en el evento de en Senada en el centro de gobierno fue un sábado ahí tuve la oportunidad de saludar abrazar a mi ex compañero senador Adán Augusto López así como al subsecretario de gobernación que allí va a pasar tú sabes uno ocupa la subsecretaría de gobernación y el otro la subsecretaría general de gobernación ahí platicamos ampliamente estuve pues alrededor de una hora previo al evento sin embargo yo tenía un evento programado posteriormente me tuve que retirar y al día siguiente estuve en las vallas propiamente dicho en las vallas del evento del hospital general estuve en todo el evento maravillado de veras te lo digo en las vallas como suena estuvieron ahí muchas personas y reconocí muchos amigos y sobre todo uno se da cuenta de lo que la gente piensa del presidente lo que lo que hablan de él y lo que opinan de él y también hay que decirlo el gobernador del estado Jaime Bonilla y posteriormente al evento nos convocaron a un saludo en un sitio privado antes de que el presidente pues retornara a la ciudad de México ahí fue cuando los saludé los estreché la oración claro que sí especialmente tengo mucho cariño y unos que será tres minutitos que se me hace bastante para ser el presidente platiqué con él y algunas observaciones nos hizo algunas tareas en mi particular me dio después de lo que fuere pues no conviene toda la gente una gira muy exitosa de parte del presidente una gira en la cual no le da a cualquier estado tantos días para recorrer cada una de sus ciudades indudablemente Marco nos muestra el cariño que tiene yo vi un presidente muy contento muy sonriente permanentemente claro por supuesto también aportando a soluciones que hay aquí de las necesidades que tenemos en el estado y tratarle todos los temas de un jalón pues está medio medio complicado pero yo lo que veo es la voluntad para continuar viniendo aquí y apoyando a esta región de la frontera que ha estado muy lejos no sé pues tú fuiste senador muy lejos de la mano santa del centro de la república mexicana ¿qué opinión te merece esto? Pues mira es un presidente muy trabajador que no ha parado no obstante sus ocupaciones se da tiempo para todo yo a Baja California pues le he contado no sé pues habrá mejor unos 5 o 6 viajes que son muchos porque viene más de una vez por año o sea ha venido alrededor de 2 veces por año pero estamos hablando de que va a todo el país o sea no solamente es que venga para acá sino que se distribuye entre todas las entidades y siempre que viene generalmente trae dos cosas primero orden orden político porque es un líder indiscutible que con sus palabras con sus mensajes nos convoca a todos no solo los bosacalifornianos a congregarnos bien a entendernos a resonar a ponernos de acuerdo y segundo resultados por ejemplo en este viaje trajo el aviso de la construcción del segundo piso del aeropuerto al camión del matadero que ya lo trajo con pelos y señales él ya dijo de donde va a obtener el dinero cuando empieza la obra incluso ya hasta se habla de que se establecerá como algún mecanismo de fidelcomiso o de junta de obra para que este esta obra magna sea supervisada por personas de la región porque no pasa que allá vienen de todos lados hasta de yucatán y de tabasco y de campeche son gente buenísima nunca se les va a discutir pero pues vienen a aplicar criterios que están más allá de su de su razonamiento porque se vienen de otros lados entonces aquí se va a establecer como una mesa de organización para que las decisiones fundamentales ven la obra se toman por personas especializadas de Tijuana y en general de Baja California y el otro aviso importantísimo es el de la regularización de los vehículos me resisto me niego a llamarles como le llaman porque me cae ese despectivo en utilizar el adjetivo sobre un vehículo que tuvo alguna irregularidad en la importancia pero no por ellos chuecos ojo eso hay que tenerlo muy muy claro porque decirle a un ciudadano que le vamos a importar su carro chuecos pues es una manera de insultarlo o de menospreciarlo aquí lo que ocurre es que se va a perfeccionar el trámite de importación que es diferente y a nadie se le va a condonar el pago hay un justo pago por una omisión o por una imperfección en el proceso ya se publicó el decreto esto lo digo porque hay personajes hechos a la cuña de otro pensamiento político que se les hace muy fácil en enospeciar al ciudadano y llamarle de una forma incorrecta a la propiedad del ciudadano porque el ciudadano no se robó ese carro no es que lo agarró en el que se le lleva a su casa lo compró lo pagó lo pagó con esfuerzo su trabajo pero tuvo algún problema en la importación de afuera porque el vehículo no cubriera las obligaciones las características o de afuera porque en ese momento no tenía dinero no podemos culpar a un ciudadano porque no tiene en ese momento 4 o 5 mil pesos si ya ha pagado 50 o 60 70 o 100 mil pesos por vehículo entonces aquí lo que se hace es darle la consistencia jurídica a su trámite darle la sustentabilidad para que el ciudadano maneje su vehículo y también que el gobierno las autoridades tanto del estado del municipio de la federación tengan el debido conocimiento de los vehículos que transitan en nuestras pistas de rodaje que es muy distinto mi querido a decirle a ciudadanos que vamos a regularizar todo por chocolate chocolate traen en la cabeza los que insultan de esa manera al ciudadano cambiando la expresión por muchos años de que se habría quedado aquí en la zona fronteriza pero bueno tiene razón podríamos ser mucho más amables no solamente con este término sino con muchos otros más marco el tema del congreso hubo tiempo para tratarlo el tema de este congreso incipiente con sus estiras y aflogas con sus altibajos comentaste algo digo la verdad es que algunos diputados se reunieron ahí pero no sé si no era el momento si no no se daba esta coyuntura tú sabes mejor de protocolos primero me gustaría nada más acotar algún punto del tema anterior que tiene que ver con esa ventaja económica que se le da a la gente porque mira yo veo muchos personajes que se tienen que poner como vitacilina o algún político contra la urticaria porque les enoja que el gobierno ayude a la gente o sea hay un recetazo que hay un rescate millonario de constructores de blanqueros y guau guau son gobiernos republicanos pero en cuanto al gobierno como somos nosotros los progresistas le damos un beneficio un pequeño beneficio por lo mucho que hace el trabajador ah no se va a dar y empieza con que ustedes están legalizando liberales y se ponen en San Benito en la túnica sagrada no 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 que se ven a los cuernos para empezar se lo digo a todos los conservadores suelos estos que andan vociferando mi carro falle en las agencias hay un escasez de vehículos terribles en el mundo estas campañas eran ya no subsidiadas por los ensambladores de vehículos nuevos ya nos lo sabemos que empezaron a sapanizar allá por los noventa la importación de vehículos usados a la frontera porque querían vender más maldito carro nuevo eso era todo su queja pero ahorita cualquier trabajador profesionista con capacidad va a una agencia de X vehículos y resulta que no hay carros cargan tres meses hasta seis meses en ilón en sortir un carro por la escasez de la producción particularmente de los chips que escaseó en todo el mundo gracias en regreso al tema del congreso mucho se tiene que hacer se tiene que modificar muchas formas de pensar porque ya tuvimos por ahí un incidente que me parece serio y ese va a haber pasado por comisiones un dictamen para sujetar a un juicio político al alcalde de Ensenada a nuestro amigo Armando Ayala Robles es un despropósito que tenemos con esas prácticas heréticas a nuestro movimiento y por herético entiendo herejía es una herejía es negar la naturaleza de nuestro movimiento es llevar a un compañero a un proceso de juicio político ya solamente está en trámite porque se instruya este ya el este el comité que habrá de sancionarlo la comisión instructora que le llaman técnicamente y realmente pues la mayoría que traen pues les alcanza y les sobra para desaforar al compañero y retirarlo de cargo solamente hay que decir los temas del congreso de las mayorías no se usan para eso yo se los dije muy claro porque aunque no soy miembro de la comisión que está instruyendo el juicio soy miembro del pleno y me presenté a la comisión y les dije así no se juega no se va a lejos de estar a un compañero en procura de una venganza o en procura de un amedrentamiento porque así se le aplicaba a nuestro presidente y todos nos quejamos y nos pareció un acto de traición un acto de irregularidad como lo sujetaron a un juicio injusto entonces no procedamos así entre nosotros yo tengo la confianza de que con la visita del ciudadano presidente de las pláticas que el secretario de gobernación sostuvo con los diferentes líderes de la región haya quedado claro y se retire esa tentativa porque si nos parece pasmosa mi querido Dios ofensiva a los integrantes de nuestro movimiento y no solo eso digo eso podría ser el principio de otras situaciones de les nables que pueden llegar a acontecer ojalá definitivamente que haya un un alto en el camino verdad una recomposición básicamente a lo que tú decías pues hacia la cuarta transformación hacia lo que establece y precisa el presente México así que bueno yo con eso me quedo yo sabía sabía que tendrías información importante y la verdad es que la población la sociedad no estamos para ver ese tipo de teatros verdad sino pues resolver la problemática y las situaciones que tenemos en nuestro entorno laboral social en fin marco yo te quiero agradecer muchísimo tus puntos de vista y desde luego como siempre ya sabes es en su casa y ver cuando te vemos aquí presencialmente con mucho gusto estás invitado cuando tú me digas y muy agradecido pedirle a los compañeros que han de completar sus trámites de regularización de sus vehículos lo hagan a la brevedad que aprovechen esta modificación de criterio de parte del gobierno federal cuántas veces nos estrellábamos con una roca y vamos sobre el ciudadano y quítenle al ciudadano su carro y quítenle al ciudadano de las cosas cuando pasa por la frontera su mandado y quítenle no, no, no digo que será como una especie de ofensa entonces aquí lo que hay que hacer es aportar aportar inmediatamente ir a dar de alta los vehículos completar los procesos y algo muy importante que el dinero que se recabe por concepto de esta regularización lo anunció el presidente va a ser utilizado para restablecer las vialidades del Estado fíjate nada más si no fuera esto una decisión republicana las vialidades que se encuentran sumamente afectadas en todo el Estado serán remitadas con este dinero o sea es dinero que se emplea en muchas ocasiones por vehículos que ruedan en nuestras piscas de rodaje y el dinero que se obtendrá es para modificarlas y para restablecerlos es una decisión muy sabia la del presidente que sí invitaba a los ciudadanos para que aprovechen esta oportunidad regularicen su propiedad y vámonos todos a trabajar muchas gracias mi querido amigo muy buenos días un abrazo todo todo gracias a ti marco te mando un abrazote estamos pendiente por supuesto hasta luego son las 8 de la mañana con 18 minutos vamos a hacer una pausa y regresamos está usted en mesa informativa y por favor nos vemos en llenamente en la próxima tarda Gracias. 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 Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Al suspender ceremonias, reuniones, informaciones, estamos más protegidos. Solo habrá reuniones informativas o de toma de decisiones. En reuniones con madres, padres de familia o tutores y docentes, profe, ¿ahí va a estar? Tiene que acercarse un poquito al micro, ¿no? Nada más para medir aquí el tiro. ¿Ahí va a hablar? ¿Ahí va a estar? Ok. Entonces ahora lo veo. Gobierno de México. Perfecto. Regresamos con más información, con Odilon García, la voz de la noticia. Todavía no. No ha comenzado. Bueno, son las 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21. Agradezco mucho la presencia en este momento, hoy aquí con nosotros, de el profesor a quien, digo, pues ya tenía el gusto, por supuesto, de invitar el maestro José Alfonso López Chávez, candidato a secretario general para la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien usted lo puede ver en este momento en Facebook, que estamos haciendo ya la transmisión en este momento, y por supuesto en las diversas redes sociales, en mi personal, de Odilon García, y por supuesto también en Diario Tijuana, en Facebook. Ahí está la entrevista. Profe, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarle. Es un gusto saludarte, Odilon, y de visita por esta noble región de Tijuana. Gracias. Gracias, agradecido con nuestros amigos, en este momento comparto a todos aquellos que nos están viendo también, a través de el WhatsApp, para mis amigos que están, bueno, pues compartiendo también la información. Soy a todos los medios digitales que tenemos a nuestra disposición. Profe, pues, ¿qué lo mueve? La inquietud por ser precisamente el representante del Sindicato de Maestros. Hoy el presidente de México se refirió a ello, a la vida sindical y la vida democrática. Pues es definitivamente una de las inquietudes que, como trabajador y como miembro de un sindicato, aspirar a dirigirlo, ¿verdad? Yo creo que es una historia, es una historia de vida. Es parte de un proyecto de vida de muchos años, en los cuales hoy estamos a punto de construirla como una realidad, porque estamos muy cerca de llegar al día de la elección, al proceso que tanto anhelamos, y que de alguna manera en esta parte de la historia nos alcanzó con una reforma a lo que es la vida de los sindicatos, ¿verdad? Hoy vamos a participar de un proceso en el cual vamos a tener la decisión de los trabajadores, después de una reforma que se dio en el 2019 impulsada por el gobierno federal, y que de alguna manera, pues, nos da más compromiso, mucho más compromiso de trabajar de cara a todos los trabajadores de la educación. En este caso, hablar de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es hablar de la presencia, de la posibilidad de asistencia, de participación de cerca de 23 mil trabajadores. Y siempre con una aspiración por la democracia. Este sindicato tiene gran presencia en Baja California. En Baja California y en todo el país, ¿no? Bueno, aquí es importante, ¿verdad?, que en esta ocasión en la que se va a brindar la posibilidad del voto libre, del voto secreto, del voto universal, el intransferible, el voto que nadie va a decidir por mí, pues que la gente, que los trabajadores, tengan ese margen de posibilidad de ver el rumbo que debe de tomar su organización sindical. El rumbo, pensando en las prestaciones, pensando en el salario, pensando en todos aquellos logros alcanzados a lo largo de 65 años de historia. La sección 37, ¿cuántos integrantes podría calcularse que tiene, maestro? 17 mil 500 aproximadamente activos y cerca de 7 mil compañeros jubilados. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes del sindicato? Bueno, yo creo que el tema de la pandemia nos ha señalado que lo más apremiante es preservar la salud. El tema de la seguridad social, el tema de mantener los salarios, de mantener los logros alcanzados a lo largo de los años y que es producto del trabajo de tantas generaciones. Creo que serían las principales arterias que hay que mantener sanas y que entre ello también hablar del tema de las pensiones y jubilaciones, que es otro tema relacionado con el Istecali. ¿Hay condiciones actualmente para tener una elección verdaderamente democrática? Le apostamos a ello. Yo creo que lo que nos corresponda, la planilla que represento, la planilla naranja, una planilla formada por grandes mujeres, grandes hombres de todo el Estado y que también contamos con gente joven, gente muy joven y entusiasta, dinámica, que quiere conocer lo que es el quehacer sindical, pero también gente que ya tiene mucha experiencia. Estamos mezclando las generaciones aquí para ser un ente sólido y que participe en la defensa y en la preservación de las conquistas que ya tenemos. Creo que tenemos muy buena condición para realizarlo. ¿Quién es el profe Poncho? Porque es un maestro, maestro de verdad, maestro formado para ser maestro y que ha ejercido además. Efectivamente. Soy un profe originado en la zona rural de Mexicali, en el Valle de Mexicali. Soy residente del ejido Hermosillo. Ahí sigo viviendo. Ahí está mi casa, ahí está tu casa, Odilon. Y ahí mismo tuvimos la oportunidad de estudiar la primaria, la secundaria, participar en la primer carrera que realizamos, que fue la normal, la normal para profesor de educación primaria en el poblado Benito Juárez. Y de ahí continuamos preparándonos en las licenciaturas en ciencias sociales, en psicología, en educación artística, en Tepic, Nayarit, en la normal superior de Nayarit. Y posterior a todo esto, pues hablar de la carrera, del desempeño que realizamos fue exclusivamente en las escuelas rurales en el Valle de Mexicali como maestro de primaria. Posterior como director y en secundarias, impartiendo las ciencias sociales en sus tres asignaturas para después también trabajar en lo que es la orientación de la escuela secundaria número 29. De todo esto, yo te quiero también comentar que gracias al trabajo, al desempeño que tuvimos con nuestras niñas, niños y jóvenes, la escuela me impulsó para que participara de la tarea sindical desde muy joven, siendo desde representante de escuela, secretario delegacional por cinco ocasiones distintas para pasar a ocupar cargos en el comité ejecutivo seccional en cuatro periodos distintos. Actualmente soy el secretario de finanzas de la sección 37, es el último cargo que también es un cargo honorable y de mucho compromiso con la organización sindical, pero que hoy, en vísperas de esta elección, participamos entusiastamente con el respaldo de muchas y muchos compañeros en nuestro estado. La planilla es la planilla naranja, profe. Efectivamente. Es una planilla de tradición, de suyo, ¿no? No es de reciente creación, ¿o lo es? Es una planilla que se conjugó con el esfuerzo de todos. El color naranja para nosotros representa el CENTE, es el CENTE. Muy bien, y bueno, participan también, como decía hace un momento, jóvenes. ¿Cuándo es la contienda electoral interna? La contienda la tenemos el próximo jueves, estamos hablando de que a dos días. ¿Cómo ya este jueves? Sí, este jueves. Es un proceso muy, muy rápido, un proceso que fue detenido antes de la pandemia. Registramos y al darse la suspensión de labores y la suspensión de toda tarea por este lamentable proceso que se vivió en toda nuestra humanidad, suspendimos también el evento de campaña y el evento que nos llevaría a la elección. Hasta recientemente, estamos hablando de 12 días atrás, se reanudó y estamos en un proceso de campaña mucho, muy corto, pero que tenemos de alguna manera el gran margen para poder llegar a muchos trabajadores. ¿Qué opina de sus compañeros contendientes, profe? Mi respeto para ellos, los valoro como compañeros, como seres humanos y les deseo que les vaya bien también en este proceso y seguro estoy que nos va a ir mucho mejor a nosotros. Bueno, después de la contienda electoral que se hace este jueves, 21 de octubre, por cierto, ¿cuándo se sabe quién ganó, profe? Yo creo que ese día tenemos ya en referencia de quién gana porque es un proceso que nos va a dar a nosotros en un margen de votación de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Hay que preparar un conteo. El proceso es muy parecido a lo que realizamos en las elecciones populares. A diferencia que allá es hasta las 6 de la tarde y hasta que se acabe la fila, aquí va a ser cerrar a la 1 de la tarde hasta donde llegue la fila, ¿verdad? Pero es probablemente por la gran cantidad de compañeros que piensan participar, probablemente nosotros para la 1 de la tarde ya con fila cerrada, hay que contabilizar y hay que garantizar que el proceso se vaya por una línea de respeto y de transparencia para todos, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que en el transcurso del día debemos nosotros de tener ya revisada la tendencia, la tendencia favorable para alcanzar el triunfo en ese proceso. Profe José Alfonso López Chávez, aspirante a la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 37, ¿se espera más participación hoy que en otras contiendas electorales? Yo veo muy activos a todos. Por supuesto que sí. Hoy es un proceso distinto. Hoy los procesos anteriores, los 19 procesos anteriores que se vivieron en la historia del sindicato fueron congresos. En un congreso participaba 280, 300 personas que son delegados que se nombraban en las distintas asambleas delegacionales para llevar una representación y con esto poder realizar un proceso muy en corto. En aquellos procesos no se conocía hasta que pasaba el evento quién era el secretario general y quiénes formaban parte de una planilla. Hoy es a la inversa. Hoy todos nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, tienen la gran oportunidad de saber quiénes los quieren representar y ver los perfiles, ver las características que tenga cada uno de los elementos que van a ser parte de una planilla y decir con antelación, decir esta sí, esta no. Esa es la gran diferencia. Estamos expuestos en un escaparate para que cada quien manifieste, manifieste su plataforma, manifieste su plan de trabajo, manifieste qué es lo que quiere hacer por su sindicato antes, antes de llegar. Y en el otro proceso era distinto. Entonces creo que hoy es una gran ventaja que tiene el conglomerado, todos nuestros compañeros, de conocernos previos y de alguna manera ver la tendencia de lo que podamos cristalizar en los próximos años. ¿Tiene usted la firmeza, la creencia en que va a ganar esta contienda, profe? He recibido muchas muestras, muchas muestras de apoyo. Tuve la oportunidad en lo que fue el proceso de la pandemia, una oportunidad que nos enseñó a comunicarnos de una manera distinta, así como a dar las clases de una manera distinta con todos nuestros compañeros en preescolar, primaria, secundaria y los distintos espacios educativos. Así también nosotros tomamos la iniciativa de participar en distintas plataformas de encuentro con trabajadores mientras no nos dejaban salir de casa. Teníamos que idear algo para salir de casa y nos salimos a través de la actividad virtual, ¿verdad? Y de esa manera yo te comento que tuvimos arriba de 300 plataformas realizadas y en ellas un sinnúmero de compañeros que nos dan una suma superior a los 14 mil trabajadores visitados, escuchados, nos escuchaban y los escuchábamos. Y así nosotros nutrimos una gran propuesta de trabajo en la cual me siento orgulloso de decirlo y fortalecido también de que gracias a ese ejercicio que nos dejó la pandemia pudimos avanzar mucho en el tema virtual. Encuentro con nuestros compañeros, pero también he tenido un sinnúmero de actividades en todas las regiones del estado, desde San Quintín hasta el Valle de Mexicali y de Tijuana a San Felipe, en todos los lados, en todos los puntos de nuestro estado. Hemos estado cerca de nuestras compañeras y compañeros y de alguna manera para nosotros es un privilegio poder decir hubo comunicación y hubo el clic que ocupamos hacer con los trabajadores para hablar de que la gente nos respalda. Finalmente ha considerado que una de las gestiones, ya siendo secretario del sindicato, si así lo determina la democracia en el CENTE, podría ser el hecho de que los maestros reciban una vacuna que sí sea aceptada al cruzar los Estados Unidos. Mucha consternación por la CanSino que no la acepta Estados Unidos. Por supuesto que es uno de los temas también principales. Yo comentaba hace un momento que la salud para nosotros es el uno. Y en ese tema de la salud, por supuesto que es pedir la atención para los trabajadores de la educación con la vacuna que corresponda a la necesidad que tenemos aquí en la frontera. Aquí hay que cruzar, hay que atender familia y hay que ver esto como un tema cotidiano y por supuesto que es un tema que vamos a solicitar. Claro, que no se queden excluidos los maestros. Además, muchos ya están a punto, ya terminó el efecto de esta vacuna, ya pueden recibir otra. ¿Cuál es el sentir del maestro en lo general? ¿Qué le han comentado? ¿Se sienten excluidos por la vacuna? Digo, no sabíamos en un principio, ¿no? Queríamos que nos vacunaran y punto, ¿no? Pero ¿cómo se siente el maestro después de saber la noticia de que se va a abrir ahora en noviembre pero no van a poder cruzar los que se vacunaron con CanSino? Pues es un tema de incertidumbre para todas nuestras compañeras y compañeros y es un tema que también comentaba, vamos nosotros a pedir, vamos a solicitar a nuestras autoridades que valoren porque es necesario darle certeza a toda nuestra ciudadanía pero en especial yo hablo de la representación de los trabajadores de la educación, vamos a velar por ello. Profe Poncho, José Alfonso López Chávez, muchísimas gracias por esta entrevista y cuando gane, si le favorece el voto democrático, nuevamente lo repito, aquí está para que nos dé usted una entrevista. Por supuesto, vamos a regresar y vamos a regresar muy pronto, Dillon, porque hay que hablar de la propuesta, hay que hablar de la gestión que queremos realizar en estos próximos cuatro años que va a ser una gestión de cara a los trabajadores de la educación. Vamos a regresar al origen, que es lo que ocupa en este momento la gente, ocupan atención, ocupan estar cerca de sus dirigentes, ocupan la visita en la escuela. El tiempo cambió, nos alcanzó y hoy la dinámica es regresar al origen de los sindicatos. Hay que fortalecerlos desde casa, hay que fortalecerlos desde escuela. Te doy las gracias, amigo, por permitirnos estar en este espacio. Un saludo a todo tu auditorio, que también deseo que tengan mucha salud y bienestar. Gracias, gracias. Vamos a estar al pendiente, ya prácticamente la contienda electoral es este jueves. Gracias y buenos días. Gracias. Bueno, pues saludamos también a nuestros amigos, compañeros de los medios de comunicación allá en Mexicali, a Colilá Aguía, que tiene su programa en este momento. Me está diciendo, ya me ganaste la entrevista, hombre. No, yo les presto al profe. Es más, le voy a pasar su contacto para que también lo puedan entrevistar en Mexicali, con mucho gusto. Colilá tiene un programa de muchos años, las mañanas de Colilá. No sé, tal vez tenga 30 años en la radio aproximadamente, ¿no? Una mujer periodista que tiene muchas agallas y mucho auditorio también. Entonces, claro que sí, con mucho gusto, Coli. Te pasamos el contacto para que lo puedas entrevistar, incluso en vía telefónica, ¿por qué no? Bueno, ahí está. A ver, ¿qué me dicen aquí? Guau, ¿cuántos seguidores tiene el maestro Poncho? Oye, sí, ¿verdad? Pásenos unos poquitos, maestro. Bueno, le agradezco muchísimo. Yo voy a continuar con información. Muchísimas gracias, gracias a nuestro auditorio que está aquí con nosotros. Y decirle que básicamente, como parte de la encomienda de la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez, de atender la problemática que aqueja a los ciudadanos, la Dirección de Protección al Ambiente realizó operativos de inspección en un depósito irregular de residuos urbanos en Colinas de Aguacaliente, el cual fue suspendido. Alejandro Muñoz Gil, titular de la Dirección de Protección al Ambiente, informó que la primera semana de octubre, cuando los residentes realizaron otro reporte sobre el caso problemática que los aqueja desde hace seis años, razón por la cual debería ser atendido de manera rápida, ya que para la alcaldesa es primordial la atención al ciudadano. El funcionario explica que, además, en la zona ubicada de Los Olivos Norte existen siete superficies equivalentes a 440 metros cuadrados, los que se encuentran afectados por el cúmulo de residuos de manejo especial y urbano, lo que se asentó en un acta, se solicitó a quien se encontraba en la zona presentar la documentación para llevar a cabo dicha actividad, misma que no presentó. Tras la inspección y por no presentar la factibilidad de uso de suelo, así como la autorización en materia de impacto ambiental, expedido por el municipio, como medida precautoria, se suspendieron las actividades referentes a la acumulación de residuos especiales y urbanos, en tanto no se acredite la legal estancia de esta actividad. El 24 ayuntamiento busca, a través de estas acciones, no sólo dar solución a las denuncias ciudadanas, sino contribuir a la reducción de la contaminación del suelo y mejorar su calidad en el tema que será una constante durante la administración gubernamental de Caballero Ramírez, quien mantiene un firme compromiso de hacer una Tijuana para todos, prácticamente. La agenda correctiva y una oposición responsable son las promesas de Mario Osuna a los militantes del Partido Acción Nacional para los próximos tres años, en los cuales va a estar al frente de esta dirigencia estatal. En conferencia de prensa, el presidente electo, que entrará en funciones a partir del miércoles 20 de octubre, informó que su plan de trabajo consiste en 10 puntos, los que coinciden en su mayoría con algunas de las acciones de las que la gobernadora electa Marina, El Pilar Avila Almeda, ha anunciado. Algunos de estos puntos incluyen el empuje que dará a la iniciativa para que se anulen los decretos con los cuales se buscó la municipalización del agua. En su lugar, propone que se inicien foros para ir trabajando en el tema de la transferencia de las comisiones de servicios públicos y también trabajará para que junto con los diputados del Partido Acción Nacional se prohíba el cierre de negocios como método de cobro por parte del gobierno, buscarán que se deroguen los impuestos creados por el gobernador Jaime Bonilla Valdés y que vuelva gradualmente la tasa que tenía el impuesto a la nómina. Por considerar que hay pésimos resultados en la Fiscalía General del Estado, dijo, propone que se dé independencia. Además, van por la remoción del fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, dijo ante la conferencia de medios de comunicación, la cual habría sido solicitada con antelación la semana pasada. Bertalicia Sánchez Lara es desde el domingo 17 la nueva dirigente del Movimiento Ciudadano aquí en Baja California, en tanto que Alcivedes García Lizardi funge como presidente del Consejo Estatal de Partido. Esta renovación en la dirigencia se dio en el marco de la Tercera Convención Estatal del MC, al que asistieron dirigentes nacionales conforme a lo establecido en los estatutos y ordenamientos de este partido, el Movimiento Ciudadano, y lo que señala la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos. Se llevó a cabo dicha convención en la ciudad de Tijuana. En ella se informó que Sánchez Lara, quien se desempeñaba como secretaria general y de acuerdos, se habría postulado para la coordinación estatal y por lo que el Consejo General votó la propuesta resultando aprobada por unanimidad. previamente, el ex coordinador estatal Alcivedes García Lizardi rindió su informe de actividades mientras estuvo al frente de la coordinación del partido durante su mensaje. Enfatizó que los trabajos de coordinó fueron poniendo por delante Baja California, dado el compromiso que tiene con el Estado y su propia ciudadanía. Tenemos llamada telefónica. Con mucho gusto. Buenos días a sus órdenes. Hola, buenos días. Hola, hola. Sí, ¿qué tal, licenciado? Buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días. Ahí escuchamos perfectamente. Adelante. ¿Qué tal? Gusto saludarnos. Ella, señor Julio. Igualmente. Por aquí, como comentarle, hace como que serán dos semanas, más o menos, yo hice un comentario sobre las EPS, sobre las cajas, que no hay personal que cobre, ¿verdad? Sí. Sí. Ella volvió a ir a EPS y es el mismo problema que tienen, ¿usted cree, licenciado? Sí, el mismo problema. Nada más hay una cajera que es para personas de la tercera edad y dos cajeros para el público, ¿verdad? Y ayer que estuve observando una cajera, las cajeras que están para el público, de repente atienden a dos personas y de repente se van. Y tardan entre cinco o ocho minutos. Estuve observando todo eso. No pude grabar porque no te dejan grabar ahí nada, no te permiten el teléfono. Y regresaba la señorita. Y luego de repente volvió a tener dos personas, tres, y se volvió a ir. Y regresó hasta los ocho, diez minutos. Y la fila, ayer fue un día nubroso, con frío, y la fila afuera, porque te tiran afuera y te van pasando hasta la nada mente, pues bastante gente, ¿verdad? Entonces, pues ya hicimos un reporte, bueno, hicimos un comentario para que la CED se ponga un poquito a las pilas. Y pues sigue siendo el mismo problema, no sé a qué se deba, ¿verdad? Pues la verdad es que este es un tema de atención al público, que merece atención inmediata. Y vamos a insistir, digo, ya está terminando la administración, pero esto no quiere decir que ya se relaje la atención al público, que es lo más importante. Hay cambio de administración, pero esto no implica que no se tenga suficientes personas. Digo, porque además el público va a ir a dejar su recurso, a pagar su recibo, y merece una buena atención. Yo le agradezco mucho por estarse fijando en esos temas, que son temas muy sencillos, pero que al público al que llega lo desanima, ¿verdad? Sí, claro, licenciado, y también este otro comentario, yo no sé de cambios de poderes, nada, yo tengo que estar viendo esas dependencias por parte de una persona que conozco, y desde que entró el nuevo gobierno, pues se retrasó bastante, primero que porque no tenían sellos. Segundo lugar, que porque firmas. Ya tenemos casi tres semanas, licenciado, y la verdad sigue el gobierno municipal igual atrasadísimo, ¿no? Y yo pienso, si ya saben que ganaron desde julio, que fueron las elecciones, supieron que ganaron, ¿por qué no prepararse, no? Con sellos, con, pues sí, de a poquito a poco, de a poco a poco, bueno, claro, no van a poder entrar hasta cuando les entreguen el poder, ¿verdad? Pero por ejemplo, eso de los sellos, o eso se pudo haber hecho con la impresora, con la imprenta, que los fueran haciendo, ¿verdad? Porque se cambia el número del ayuntamiento. Pero, pues, de la primera semana y media, eso fue el problema, que no había sellos. Y luego sigue ahorita que no hay firmas, que no había quien los firmara, que no estaban los guerrillas, o que apenas estaban tomando posesión. Entonces, como se dice, queremos, quieren, dicen que son un cambio, queremos un cambio, pero pues no se ven ni siquiera en las pequeñas cosas, ¿verdad? Que son tan simples, ahora, tampoco se ve, ya entraron al poder, y no se ve tampoco ningún, pues, que dijéramos, trabajo en bacheo, trabajo en alguna construcción, en vialidades, o en algo, no se ve nada, estamos igual, desde que entró el nuevo gobierno. Claro, es un comentario que yo doy, ojalá en las autoridades, pongan un poco atención a lo que nosotros nos quejamos, ¿verdad? Mucha gente, la verdad, ni se queja, licenciado, ni toma una opinión, ¿verdad? Por ejemplo, ayer que le comento que estaba en la CELS, pues la, había gente que estaba hablando, entre ellos, quejándose del servicio, pero nadie decía nada, nadie se sacaba con un encargado, o preguntar, yo tuve que hacerlo, pero nadie te daba información. Entonces, pues, ojalá, y sí, nos tomen en cuenta, primero dicen los gobiernos que, que prometen, y te dicen muchas cosas, cuando toman posesión, y luego a la mera hora todo sigue igual, ¿sí? Bueno, por su atención, muchas gracias y esto. El agradecido soy yo, gracias y muy buenos días. Igualmente, hasta luego. Esta es la, la opinión de, de la comunidad, de, vamos, de algunas personas que, que opinan de acuerdo con su propio criterio. mire, mire, ayer, precisamente, iba conduciendo, y una persona que, iba manejando su vehículo, también adelante de mí, de pronto se detuvo, en una vialidad, donde era un carril para, moverse, en un extremo, y, y otro carril, de regreso, ida y vuelta. O sea, no era sencillo rebasar a esta persona, de pronto se paró. Entonces, bueno, pues con toda precaución, puse mis luces intermitentes, me acerqué, y, le hice una seña, de, pues que, con las manos, ¿no?, de que prendiera la luz intermitente, bajó su cristal, y era una, una señorita, y le dije, si usted pone sus luces intermitentes, el que viene atrás, se va a dar cuenta que se va a parar, y va a hacer todo lo posible, por pasarle, pero no arriesgar, a golpear su vehículo, o desesperarse, porque, pues, se está deteniendo el tránsito, ¿verdad?, y, me escuchó atentamente, le dije, yo porque soy listo, y, pensé que se iba a detener, entonces se rió, y me dijo, si tiene usted toda la razón, si es cierto, ¿por qué voy a utilizar las luces intermitentes?, y si las prendió, ¿por qué lo digo?, porque hay diferentes maneras de decir las cosas, ¿verdad?, yo ahí lo pongo, digo, no es necesariamente estar formado, y decir, óigame, aquí no hay nadie, pues, ¿qué pasó?, ¿por qué no nos atiende?, pues, va a decir, las personas que están encargados, ahí pónganse en su lugar, van a decir, pues, señor, ¿qué le pasa?, tiene un mal día, porque sí, sí podemos decir, o incluso hasta enviar una carta, pero lo importante es nuestra actitud, ¿qué actitud tenemos ante la vida, y ante las vicisitudes?, mucha gente me dice, no, es que tú tienes mucha paciencia, no, no necesariamente, hemos encontrado un camino, que sí da resultado, y aunque a veces, pues, la paciencia escasea, siempre tratamos de ir por ese mismo, tratar de comunicarnos, yo vuelvo a repetir, estar insistiendo, tal vez sea nuestra bandera, nuestro elema, Julio, reclamando airadamente, con enojo, con odio, con palabras y dientes, no vamos a conseguir, absolutamente nada, vamos a darle a la telefónica, sus órdenes, muy buenos días, muy buenos días, ah, rica el cora, a ver, déjame conectar el teléfono, ahora sí, ahí está, duro y a la yugular, muy buenos días, maestro, nuevamente, saludos y todos, rica el cora, duro y a la yugular, desde el good tarde, del hermoso estado de Nayarit, todavía, todavía, que bueno, que bueno, rica, que padre, con un lejano fondo, de las aves de aquí, de esta región, que los ticús, los cuervos, cenzontles, diferentes aves que hay, hoy nomás, es un cenzontle, que me despierta por las mañanas, maestro, nuevamente, saludarlos a todos, bendiciones, y, siempre le escucha, el día de ayer, escuché, al diputado Ramón, en felicitarlo, por la labor, que está haciendo, y, también, felicitar al, Blasquez, por la labor, que hace, altruista, también, ayudando, con gestiones, al, al pueblo, me antecedía, una persona, que, hizo un, un, un comentario, pero muy básico, y a la vez, esencial, nos quedamos callados, por, nos quedamos callados, y algo que usted comentó, vamos a pagar, y a contribuir, con nuestros pagos, para poder recibir, un servicio, digno, que les cuesta, algunos funcionarios, o algunos empleados, de, dependencias, en las que, tenemos que ir a aportar, que les cuesta, poner de su parte, entiendo, que tenemos, todos problemas, pero los problemas, se quedan en casa, para poder, desempeñarnos, en nuestras labores, al 100%, centrados, incluso en algunos, pueden perder la vida, por, por estar, descon, este, desconcentrados, porque trabajan en máquinas, o simplemente, porque pueden, sufrir algún accidente, por otro lado, maestro, también ayer, este, entrevistó, al nuevo síndico, procurador, y hizo mención, algunos cuantos, oficiales, que todavía, tienen la mala práctica, eh, es una cooperación, voluntaria, a los turistas, cuando en lugar, de, de orientarlos, mejor, los intimidan, o les hacen, una invitación, a aportar, económicamente, con nada, yo pienso, que aquí, nos hace falta, un poco más de ética, en el caso, de algunos, cuantos oficiales, tener más ética, más profesionalismo, si se equivocaron, porque no conocen, la ciudad, se metieron, en sentido contrario, en provocar un accidente, pero deben de ser, un poco más, más inteligentes, que saben, que se equivocaron, traten de pedir, un mapa, o el Google, este, o el GPS, todo eso, todo eso, lo primero que hacen, es caer en la corrupción, entonces, nos hace falta, por el lado, de, de, de los que trabajan, para el gobierno, y nos brindan, una atención, como los oficiales, ya no confiamos, ya no confiamos en ellos, maestro, sí, 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 entonces, por otro lado, también, el, el trabajo que hizo, la, la señora Meli, como síndico procuradora, hizo un, un buen trabajo, le dejó, la vara alta, al nuevo síndico, esperamos de él, eso, y un poco más, y que, se pongan, como deben de ser, rectos, al aplicar las sanciones, a quienes, rompan las reglas, y ya para finalizar, maestro, la revolución, dan una explicación, por qué, al, al hotel que está en la esquina, de la calle, le revoló, de un ascenso, y descenso, como parte en particular, y si un, un vehículo, en otro de los ascensos, y descensos, estacionado, incluso abandonado, o lo infraccionan, o lo remolcan, y en ese enfrente, no, entonces, ojalá, alguien, alguien de los funcionarios, agarro personal, me diga, sabes, por eso, y por eso, están ahí, y los dejan ahí, no sé de qué privilegio, gocen los de ese hotel, los de la ensalada, para dejar sus vehículos, los vehículos particulares, los mensales ahí. Pues agradecido, por tu comentario, también por el fondo musical, de los pajaritos, allá en Nayarit, y te mando un fuerte abrazo, y por aquí te esperamos, con mucho gusto, Rica. Igualmente, ministro, saludos y bendiciones, saludos al caballero, este, de la cabina mágica, al señor Julio, y a todos los radios, muchas bendiciones a todos. Gracias, a ver si puedes, con tu teléfono, grabar, sin que se escuche, voces de las personas, muy tempranito, a ver ese sensontle, cómo te despierta, y en una grabación pequeña, no sé, unos, un minuto, posiblemente, nos lo puedes compartir, para que lo, lo escuchemos, verdad, puedes mandar, vía whatsapp, y aquí lo presentamos. Gracias. Perfecto, será un gusto, ya por ahí grabé, algunos cuantos, en tres, de una hurraca. Perfecto, no, pero no una hurracarrana, verdad, eso no. No, 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 abrazo. Es una ave que viene siendo prima del que, ¿qué es lo que se llamaba? Que el ave, que exalo, que exalo, algo así, se olvidó ahorita el nombre del ave, pero es un ave de una cola muy larga y hermosa, como el pavorreal, más chiquito. Es un ave emblemática de México, pues ya se me olvidó el nombre ahorita, luego me acordaré, claro que sí. De una ave de la época de los prehispánicos. Bueno, pues así quedamos entonces, te mando un abrazo, Rica. Igualmente, maestro, bendición, saludos. Gracias, muy buenos días. Es nuestro, es nuestro país, ¿verdad? Uno dice, no, Nayarit, bueno, pues a ellos, no, pues somos todos, es de todos. Por cierto, Mirna Cosío, licenciada, te agradezco muchísimo que nos has estado informando sobre el apoyo que ha brindado Tijuana a este centro de acopio para llevar, a Nayarit, ¿verdad? Y apoyar hacia las comunidades que están necesitadas en virtud del meteoro que pasó allá. Se sigue recibiendo la ayuda para enviar diariamente despensas. Dice Mirna, gracias por la confianza. Me manda una serie de fotografías de las personas que han recibido lo que usted envió. Las voy a publicar, por supuesto, este día. Centro de acopio para nuestros hermanos Nayaritas, en Juan Ojeda Robles, número 15,090, ahí en la Colonia de Bonavista, de 8 a 8 de la noche. Es la central de autobuses de Nayarit. Creo que se llama Coordinados de Nayarit, pero bueno, ahí está. Me dice Mirna Cosío, te envío evidencia de las donaciones de alimentos que nos han donado nuestra gente en Tijuana. Ya están en manos de los más necesitados, de las personas con mayor necesidad. Así que, bueno, me manda un audio también. Voy a ver si lo puedo reproducir para el público. No sé si sea un audio para todos, o sea, un audio nada más para nosotros. Por aquí, en el público me dijeron también que manden audio de los grillos. Pues aquí hay muchos grillando en el Congreso, por ejemplo. Ya entregamos todo, ¿eh? Acabamos de salir, ahorita que vienen a salir otros, pues ya entregamos todo. La verdad es una tristeza, pero pues todo el mundo quiere, pero la verdad nomás a quien de verdad se tiene su casa fea o algo así, que tienen que dar una cuenta, no le dimos, pero solamente que sí, verdad, estamos muy jodidos. Voy más o menos a ir a paqueteche. Bueno, pues gracias y perdón por la palabrota que sale por ahí, ¿no? En Tuxpan y Tecuala es donde se está ofreciendo el apoyo. Hago énfasis en la palabra, digo, pude haberlo omitido porque es un término despectivo para hablar de una persona con necesidad, solamente aquellos que vimos muy necesitados. Ahí está. Perfecto. Lo otro es un término grosero para expresarse durante mucho tiempo. vamos, ahorita que escuchaba el profe Poncho, por cierto, que decía, ocupamos, más presencia, ocupamos. La palabra ocupar, de ocupación, no se puede sustituir por necesitamos, por necesidad, y son maestros. Digo, no, no, no quiero ser severo, ¿no?, en la utilización del idioma, pero prácticamente esto tiene que ver con nuestra capacidad de comunicación, pero sobre todo, aunque usted no quiera, en cuanto lo ponen a hablar, le aflora su educación. Lo que usted ha aprendido, usted no está inventando el idioma al momento, está imitando a su papá, a su mamá, a sus maestros en el momento de comunicarse. Pero sí es muy importante, yo le digo con todo cariño a todos mis maestros y amigos, que hagan todo lo posible hasta lo imposible, por decir, necesitamos, necesitamos resolver, digo, médicos también, en el Secretario de Salud dice, ocupan, ocupamos que usted vaya, esa es una palabra que está mal empleada, es muy de esta región, si usted se va a otra parte, Veracruz, si usted a Tabasco, no, si además se hace al sureste, si usted a Yucatán, hay pueblo, hay pueblo de Yucatán, pueblo yucateco, es muy culto, les gusta la cultura, ellos viven, o sea, dentro de sus derroteros, si usted piensa, este fin de semana, una carnita asada, posiblemente piensen, este fin de semana, lea un buen libro, bueno, ahí lo pongo, ahí lo dejo en perspectiva, le mando un abrazo a usted, a todos mis amigos, a todos los maestros y maestras, a Rica el Cora, que nos manda, que nos mande más grabación de la naturaleza, a mí me gusta mucho, gracias Julio, gracias por todo tu apoyo, comprensión, aguante, soporte, ocupo, este espacio, ándele, digo, ah, qué pasó, qué necesitas, no, ocupo este espacio, con, eh, toda dignidad, y con todo orgullo, gracias al apoyo de mi compañero, muy buena suerte, amigos y amigas, aquí termina informe 24, primera emisión,